¿Qué es el profesor de Vicente? Este tipo de encuentros, que a mí me agradan siempre muchísimo, pues son a la vez muy creativos y muy reconfortantes. Siempre hay alguien que te ha leído y que te admira. Y luego, a veces, hay gente que te dice cosas tan tremendas, y ahora empezamos a hablar, como, por ejemplo, yo he leído un libro suyo que me cambió la vida. Te quedas temblando y dices, ¿cómo que te cambió la vida? Y de Celama, que es un mundo que yo he creado y del que voy a hablar ahora con Vicente, recuerdo, fijaros, una vez estaba yo en la feria del libro, en fin, esa cosa que nos hacen a los escritores, que hay que estar metido ahí en una caseta, dedicando libros o firmando, y vino una chica, bueno, ya un poco mayorcita, una chica entrada en años, muy esquelética, de esas que dan miedo anorésico, pero no tanto, y se acercó, y me traía un libro mío que se titula El espíritu del páramo, y me decía, mire, yo es que quería que me firmara este libro, porque ¿sabes lo que me ha pasado? Y digo, no, ¿qué te ha pasado? Hombre, te has tenido algún problema. Y dices que he estado muy enferma, he estado muy mala, y estaba en el sanatorio, y estaba leyendo el libro, y no quería irme para casa, quería quedarme enferma leyendo Celama, y claro, es el mayor elogio que me han hecho en mi vida. Sí, me lo entiendo. Pues sí que es verdad, lo ha dicho Cecilia, pensar que este señor ha sido dos veces premio nacional de literatura, dos veces premio de la crítica, tiene otra infinidad de premios, y además es un libro de la Real Academia, que si conseguimos que nos cuente alguna anécdota, es un mundo curioso. Imaginad lo que es que se runden estos señores el jueves por la tarde, y se ponen a manipular el idioma, en el buen sentido. Sí, bueno, fíjate, hace 300 años, hace 300, el año pasado fue el tricentenario de la Real Academia Española, pues hace 300 años unos señores, unos amigos y otros menos amigos, pero gente ilustrada y gente que, pues decidieron juntarse para hacer un diccionario, para hacer el diccionario del español. Había algunos antecedentes, Nebrija, alguien había hecho cosas, pero para hacer el diccionario, eso hace 300 años, y eran, bueno, unos señores aficionados, variopintos, un clérigo, un farmacéutico, nobles, casi, y se pusieron a ello y lograron, en 15 años, hicieron un primer tomo del diccionario, cada uno iba cogiendo una palabra y se llama el diccionario de autoridades, es un referente histórico maravilloso y una preciosidad completa, ves, ese diccionario es una maravilla completa, y entonces cogían una palabra, proponían el significado de esa palabra, ¿no? Mesa, pues decían, pues tabla que va sentada en dos, en fin, contaban lo que podía ser mesa, y luego buscaban, dentro del mundo clásico de nuestros escritores, buscaban una referencia de mesa y la daban como referente de autoridad, para decir, esto lo usó Calderón de la Barca, y así se construyó el primer diccionario. 300 años después, lo que intentamos, es verdad, manipular en el buen sentido de la palabra, seguir actualizando este diccionario del español, que ahora es ya el español de todas las orillas, un diccionario hecho para como 600 millones, que hablamos hoy día español por el mundo, y podéis ir a casi, la mayoría de los sitios, le estamos echando un cuarto a espadaría serio al inglés, de verdad, aunque en la parte más tecnológica, los anglicismos siguen invadiéndonos, pero bueno, ahí está eso, y hay 21 academias en todos los países hispanos, en Filipinas, en Estados Unidos, en otros sitios, y todo lo que se hace en la academia, todo es coordinado, y es un intento de acarrear todas las palabras que van saliendo, dar todas las acepciones, todos los significados, dar pautas de cómo se debe de usar, y eso es un trabajo importante, y esto, sabéis, la importancia mayor, y luego empezamos a hablar, Vicente, a mí cortame, que soy muy pesado, y claro, la importancia que tiene esto, sabéis, el compromiso de las academias, de construir ya un dicionario del español, que es de todos, de todos, desde Bolivia, Perú, hay un dicionario, de la Real Academia Española, o de las Academias del Español, que se llama así, claro, con esto, fijaros, se ha conseguido algo muy importante, que era muy complicado, y es que exista una conciencia común del español, una conciencia común del español, esta experiencia fascinante de coger un avión, ir con Cecilia Argentina, o marchar a México y tal, y bajarte, y que allí la gente habla como tú, claro, con su peculiaridad de tono, con un vocabulario especial, pero tú te entiendes con ese mundo, esa conciencia del español, visto ahora, pues dices, bueno, ¿y qué pasaba con ese hombre? Los tiempos históricos han sido complicados, no sé, podía haber un momento en que el español no tuviera una conciencia común, que se dijera, oye, no, los mexicanos, tenemos el mexicano, no el español, y además vamos a dar unas pautas verbales, y unas pautas etimológicas distintas, y vamos a hacer otra cosa, no, y toda esa labor la ha hecho la Real Academia Española, históricamente, a lo largo del tiempo, y sí, es importante, es una institución en la que, bueno, para que veáis, no es, aunque tiene 300 años, no es ninguna antigüaya, algún día, si queréis, algún grupo, habláis conmigo, y veis aquello, una parte que os puede interesar a muchos de vosotros, son, por ejemplo, todas las aplicaciones informáticas que hay en la Academia, son, tan absolutamente revolucionarias, que cuando vino este señor que conocéis tanto, se llama Bill Gates, cuando vino Bill Gates a España, una de las visitas que hizo fue a la Real Academia, y dijo, no puedo entender que esto se haya hecho, estas aplicaciones tan refinadas y tan extraordinarias, eso se ha hecho así, con lo cual la Academia está a la última de todas las innovaciones que hay, y es una, es importantísimo eso, lo que se ha hecho, y lo que son luego las aplicaciones a la lengua, total, podéis entrar en la web de la Academia ahora, estoy vendiendo el producto, no soy viajante, pero saco la maleta y vendo el producto, luego vendo el producto de Celama, pero mira, perdona, podéis entrar en la web, en la web de la Academia hay todo lo que hace la Academia, todo lo que hacemos los académicos, y toda la gente que trabaja en la Academia, que hay 80 personas y demás, todo está en la web, todo es gratis, y todo son consultas que tú puedes hacer, tiene, la web de la Academia tiene un millón cuatrocientas mil entradas diarias, eso os da la medida, eso no hay, a la hora de competir con otros productos en la red, no hay aplicación que tenga esto. Bueno. Gana el blog de la Cardassian, pero... Ya, ah bueno, ya, sí, no, pero ni la del Real Madrid. Ah bueno, no sé, si hablamos de palabras mayores, ya, pero sin embargo, a mí me parece que está muy bien lo de la Academia, y este interés de mantener la tradición, y estar a la altura de los tiempos, aunque hay algunas cosas discutibles, Sí, mucho, mucho. Y hacíamos el otro día, y perdonad la expresión, palabras como amigobio, sí, sí, eso es un gol, ¿eh? Hay muchas más, bueno, 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 hay algunas que podrías decir, vamos a ver, Luis Mateos, te puede caer la cara de vergüenza, no, pero veréis, ya verás, no. Claro, el pleito que hay con la lengua, lo primero es que la lengua, como decía Sancho Panza, es del pueblo, la lengua, claro, el pueblo, mente, en fin, la lengua es del pueblo, y el pueblo hace con ella lo que le da la gana, si la maltrata, pues allá él, tú no puedes venir aquí como un señorito a decir, oye, Belarmino, ¿qué estás haciendo con la lengua? Digo, hago lo que me da la gana, digo, amigobio, bueno, pues es tu problema, no, bien, eso, eso es así, ese punto de libertad, libertad, es, en nuestra lengua, más que en el inglés, y más que en otras, tiene grados de expresividad absolutamente extraordinarios, ¿no? Tal vez el inglés es una lengua más cerrada, más normatizada, con una sintaxis más escueta, y demás, el español, como pasa con otras lenguas romances, como pasa con el italiano y el francés, no solo el español, claro, tiene unas posibilidades expresivas enormes, pero luego, es que el cauce es infinito, hacia, hacia todos los países americanos, todos en el español, pero cada uno con su deje, con su punto, con su vocabulario, y por supuesto, con su capacidad de, de amigobios, ¿no? O de hacer lo que le dé la gana y demás. Bien, eso es así, y entonces, en esos grados de expresividad, a veces hay disparates, el problema es decir, bueno, pero la academia, ¿por qué recoge eso en el diccionario? ¿Lo recoge o no lo recoge? Es un dilema complicado. El diccionario tiene casi 100.000 entradas, hay como 100.000 palabras, a las que tú entras, luego, por dentro hay muchas acepciones, que puedes ver de cada una, pero, eso, tiene, tiene un poco, el, 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 el problema de, de decir, bueno, la academia, hace un uso normativo, ¿sabéis? Con la lengua, la academia, ¿qué misión tiene? Limpia, fija y da esplendor, bueno, muy bonito y demás. Y ese es un, un debate enorme entre los filólogos, que son los sabios de esta materia, en la lengua hay, o lo normativo, o lo usual, ¿qué es lo importante? Hay que marcar unas normas de comportamiento, no se puede decir esto, no se puede decir eso, y ser muy estrictos en esas normas de comportamiento, o no, o el uso, está por encima de la norma, ¿bien? Esa tensión, esa tensión está ahí, el uso es lo que se te ocurre, ¿no? La espontaneidad, la verbosidad, la, la capacidad de decirlo, hombre, lo lógico es que haya unas normas a cumplir, y unas orientaciones, pero claro, la academia como policía de la lengua, pues sería más discutible, que no una academia abierta, y que permitiera todo, 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 todo ese tipo de usos. Es curioso, porque en ese pleito, sabéis, los técnicos, los que más saben de eso, que son los filólogos, mantienen que el uso debe estar por encima de la norma, en general, en general, y ese es un pleito en la academia, que algunos jueves sale China, vamos, y somos más puristas los escritores, es curioso, pues los escritores, que debiéramos de ser, bueno, más liberales, o más abiertos, pues somos más, somos más puristas, o sea, yo recuerdo una gran discusión, que duró un pleno, por lo menos, con la palabra, finde, finde, que es una contracción de fin de semana, y ahora, oye, que te he dado buen finde, bueno, finde, fea, más fea imposible, ¿no? Pues bueno, allí hubo tal, y entonces la discusión, la ganaron ellos, algunos escritores echamos un cuarto a espadas contra finde, hombre, ¿cómo vamos a meter finde? No puede ser, no, siempre, pues claro, dices, bueno, vamos a sosegarnos, una, una, una de las, de los requisitos que hay para cualquier palabra, es, bueno, vamos a ver, documentación, ¿qué documentación hay? De finde, entonces, bueno, los expertos dan a la tecla y sale, todos los usos que hay de finde, todos los periódicos, en todo tal, y dice, oye, pues es que, el finde está en la vida, el finde está en la realidad, es, es, es fea, pero está ahí, vamos a ver, ¿qué hacemos? Y luego, el problema, recuerdo que acabó la discusión, ganando finde, ganó la discusión, porque, al sacar la documentación, había mucha prensa, ¿sabéis? Había mucha prensa que usaba finde, en vez de, fin de semana, finde, en muchos de los, de las páginas de fin de semana, donde contaban el ocio, o las cosas que había, o las cosas que había, y ya no se llamaba, fin de semana, pues no sé, actuaciones de orquestas, de no sé cuánto tal, y claro, era documentación escrita, de todo tipo, bueno, total, entre el uso y la norma, hacemos equilibrio, pero puede ser peor, porque a mi gollo suena feo, disculpad si hay algún menor, pero pensar que, estuvo a punto de ganar, folla amigo, que esa ya hubiera sido, yo creo que ya esa no hubiera entrado, hubieran pasado por encima de mi cadáver, no, no, pero ahí, oye, es curioso, el uso, la verdad, bueno, lo sabéis todos, pero estáis en ello, y hacéis un uso de la lengua, casi un poco libertario, no, no habla, dice, tal, andáis ahí con la maquinita, troceo, mando el mensajillo, mando el otro, y en eso, va habiendo un deterioro, y luego escuchas a los políticos, y bueno, tampoco vamos a meter nosotros con los políticos, más de la cuenta, y ahí, no, los políticos, y los señores, y la televisión, y tal, claro, los medios de comunicación, vivimos en una sociedad, que de eso sabéis vosotros mucho más que yo, dominada por los medios de comunicación, y claro, en los medios de comunicación, sí que hay un uso, a veces, excesivamente liberal, de las cosas, o la gente se cuida poco, sino, claro, a la academia hay que pedirla, que tenga unas, que las normas estén ahí, y que, pero tampoco puedes llegar mucho, mucho más allá, de esto. Pues yo pensaba, de esto saldrá, porque, ya veis que el Mateo de esto sabe mucho, y puede contar de otras muy divertidas, y historias muy interesantes, pero siempre, cuando alguien entrevista a un escritor, hay la primera pregunta, que es la que todo el mundo está esperando, que hay gente que la hace de manera más plural, o dice, ¿qué es la literatura? o ¿para qué la literatura? Luego hay gente que da un toque más subjetivo, y dice, ¿por qué escribe usted? Es verdad, es verdad. Depende como quiera hablar, pero la pregunta siempre es la misma, al final siempre, cuando estamos entrevistando a un escritor, la primera pregunta es, ¿por qué? Sí, sí, es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón. Bueno, vamos a ver, se podría decir, ¿por qué el arte? ¿Por qué el pensamiento? ¿Por qué las humanidades? En fin, ¿por qué estos ámbitos de la cultura, que no están estrictamente, en lo utilitario de cada día? Hombre, la literatura, fundamentalmente, y en general, la narrativa, bueno, la poesía, la construcción de mundos imaginarios, o sea, ese dispositivo que tú tienes, que permite construir mundos de la imaginación, que quedan reflejados luego allí, en las novelas. Claro, las novelas contienen una parte crucial, de lo que ha sido el ser humano, pero lo contiene, no de una manera teórica, o de una manera aséptica, sino que la memoria, la novela está comprometida con la vida, lo que te cuentan las novelas, también las películas, lo que es la creación de universos imaginarios, pues es, son experiencias de la vida que están allí, ¿no? Experiencias de la vida que están allí. Bueno, yo creo que si borráramos del patrimonio de la humanidad las novelas, desde luego el empobrecimiento sería límite, o sea, tendríamos muy pocas posibilidades de saber qué somos, cómo somos, qué nos pasa, qué sentimos, qué emociones tenemos, qué significa eso, y sobre todo, desde lo que es un tipo de construcción, a través de la palabra, que da placer, que da el placer del arte, o sea, que eso... Pero no toda la novela. No, no, hablamos de las grandes... Hablamos de literatura, no de cualquier cosa que cualquiera escriba. Claro, como hablamos de cine, como hablamos de arte en general, por supuesto, digo, es una experiencia, la novela es una experiencia creativa que tiene que ver con la vida, tiene que ver con la vida, no con otra cosa. Si lees novelas, sabes mucho más de la vida que si no las lees. Hay una novela extraordinaria del XIX, que... El rojo y el negro, Bestendal, una novela muy interesante y, en fin, muy comprometida y muy extraordinaria. Y una de las protagonistas de la novela es una señora que, en fin, que está casada y en cuya casa llega un jovenzuelo, Julián Sorel, a dar clase a los hijos y se enamora de ella y, en fin, empiezan a tener una relación que para ella es tremendamente perturbadora. O sea, era como una conmoción, ¿no? Una cosa que ya no puede entender y Estendal dice Madame Renaud no sabía lo que le estaba pasando porque no había leído novelas. Bueno, pues eso es. Eso es la novela. Hay que leer novelas para saber lo que te pasa. Y, desde luego, si no lees novelas, ves películas, aprecias obras de arte y lees algo de ensayo y de pensamiento y te das una importancia a las vertientes humanísticas de lo que somos y te quedas no solo con el aprendizaje de lo concreto que teóricamente te va a servir para la vida, no sabes lo que eres. Mientras menos palabras te sepas, menos libre vas a ser. O sea, el tener en la vida capacidad expresiva, uso de las palabras, saber lo que significan, es lo que te va a dar una infraestructura fuerte para defenderte en la vida, aún en el mundo contemporáneo en el que vivimos. O sea, el día que tú vayas a hacer una entrevista para entrar en una empresa, probablemente lo que menos importe son los conocimientos que tengas de la materia que has estudiado. Y lo más fundamental para el que te va a observar es cómo te expresas y decir, este tío, este sabe, este tiene un instinto para conocer cosas y saber y demás. Y eso, pues hay que leer novelas. Claro, ¿qué va a decir un novelista? Ya sería el colmo que no intentara vender el producto. Yo, si no fuera novelista, Vicente, hubiese sido viajante de comercio. Y por eso, en mis novelas hay muchos viajantes que van y vienen. Que es la consejo de una de las novelas que yo recomiendo de Luis Mateo Díez. Camino de Perdición es la novela de un viajante de comercio que no sabe qué viaja, además usted hace una distinción muy bonita ahí, entre el que viaja por placer y el que viaja por trabajo. el que viaja, claro. Entre el viajero y el viajante. Y el viajante, eso, eso, eso. Es verdad. ¿Entonces sería? Sí. Bueno, eso a mí, a mí siempre me ha interesado un poco ese viajante, alguien que sale de casa y que tiene que emprender una ruta, en este caso, pues no una expedición para descubrir Alaska o para descubrir la tierra de no se sabe dónde, sino que es una ruta en el día a día de su trabajo, ¿no? y esa ruta va marcando una huella. Entonces, no, la novela diría, esa, bueno, pues qué bien, ¿y qué más pasa? Yo, no, no, eso es lo que pasa en la novela, es que él tiene que ir a hacer esa ruta, no como va todas las veces, sino por obligación. Le dicen, Odoyo, tienes que hacer esta ruta porque este amigo que tenemos por ahí ha desaparecido y no se sabe dónde está. Entonces, él tiene que hacer esa ruta de trabajo, no por dónde va él, sino por la ruta de ese otro viajante que se ha perdido, que no se sabe dónde está, para ir descubriendo qué le ha pasado y a ser posible encontrarlo y hacerle volver. Entonces, bueno, diríamos que es una ruta para él un poco peculiar, especial, y por eso yo escribo la novela y cuento lo que le pasa, porque él va encontrando en esa ruta un poco todas las trampas de la vida, todas las cosas que ha hecho mal están ahí esperándole en los distintos destinos. Uno de sus temas que a mí más me interesan, a veces es el viaje, otras veces es el archivo, como el expediente del náufrago, esta idea que siempre está en sus novelas, y hablaremos luego de Celama, de la diferencia que hay entre una vida interior rica y una vida exterior opaca o triste o gris. Es una experiencia que creo que es la que pasamos todos. Todos en algún momento podemos sentir que no hay una correspondencia entre nuestra vida interior y el mundo que nos rodea. Sí, claro. Por eso las novelas, el pensamiento, lo humanístico, crea un patrimonio fundamental para que expandamos y aprovechemos esa experiencia de lo interior que luego tiene que ver también con las dimensiones de creencias o de otras cosas que uno puede tener o no. Pero, esa, claro, esa experiencia yo creo que es lo que te puede hacer que tu vida tenga un sentido o que la vida merezca la pena. porque, claro, los seres humanos diríamos que estamos predestinados un poco a lo cotidiano y lo cotidiano no nos engañamos, es lo rutinario y no pasa nada. O sea, tu vida es que te levantas por la mañana, vas aquí, vienes a la universidad, tienes que ir allí, has conocido allí a Pepita, voy al otro lado, paso, estoy con los amigos, voy, vengo y esa experiencia diríamos se va a ir expandiendo a lo largo de la vida, pero seguro que en unos tramos y en unos trámites y en unas transiciones donde eso es así. O sea, no estamos abocados a ir a cazar leones al África salvaje, yo que sé, o sea, tu vida está aquí, en el, como yo decía, dice tú, ¿cuál es la ruta de tu vida? Yo digo, yo siempre decía, la ruta de mi vida es el autobús número 15, lo cojo todas las mañanas a las 7 y voy a la Puerta del Sol y luego me voy allí a trabajar y demás y esa es la ruta. ¿Y qué me te ha pasado? Una parte sustancial de mi vida. Mucho de las novelas que yo he escrito tienen que ver con observaciones, no con sucesos que hubo allí, extraordinarios, que los hubo. Yo he vivido casi 40 años en la Plaza Mayor de Madrid, en mi oficina, con la ventana abierta a la plaza y allí he visto de todo, pero de eso casi no hay nada en mis novelas, pero he visto de todo, he visto hasta cómo asesinaban, a uno. He visto de todo, de todo lo que puedes imaginar, porque la plaza es un pequeño mundo cerrado, es un pequeño mundo cerrado donde resuena todo lo que sucede y allí hay todo tipo de cuestiones. Un día, recuerdo, yo estaba en la oficina y una de las secretarías dijo, oye, Luis Mateo, ¿qué está el Papa? Digo, ¿qué está el Papa? Si no, ha venido a España. Digo, que está el Papa, una cosa muy divertida, pero bueno, y había una seta conmoción, era Juan Pablo II, coño, está el Papa, salimos al balcón, oye, estaba Juan Pablo II, pero no os lo podéis imaginar, un señor disfrazado de Juan Pablo II, pero bueno, con una perfección verdaderamente fascinante. Coño, primero, nos quedamos un poco tal, y entonces, yo, que era el más osado, dije, ¡santidad! Entonces, Juan Pablo II nos pidió así, hizo así, y nos dio la bendición un viernes torre. Nos arrodillamos y la recibimos. Oye, yo creo que ese día ganamos además, seguro que alguna indulgencia. O sea, que... Sí, porque él, lo que no ha explicado, no lo hemos explicado para los que no estáis el otro día, es que este señor, llegó a ser jefe del servicio de orientación jurídica del Ayuntamiento de Madrid. Lo cual, yo creo que es muy interesante porque le ha permitido una libertad creativa absoluta. este señor, supongo que como todo el mundo, le gusta vender relativamente, que su obra llegue a la gente, pero este señor puede escribir lo que él quiere, no vive de lo que escribe. Eso, yo creo que es positivo. Sí, sí. Bueno, es una... en todo lo que son las actividades del arte y demás, pues son decisiones que tienes que tomar y bueno, no son avales para que así seas mejor o peor. O sea, no, oye, eso es una manera de organizar tu vida. Si yo tuve claro, fíjate, tal vez pertenece a una generación en que, en fin, teníamos ese tipo de sentido, ¿no? un sentido, porque en casa de más te decían, oye, ahora vas, ¿qué quieres ser tú? Luis Mateo, yo escritor, hombre, pero por Dios, ¿qué es eso? No, la verdad es que yo en casa tenía apoyo, pero bueno, mi padre me decía, haz una carrera. A lo mejor os suena. Y el plan os suena, sí. Entonces yo decía, no, pues lo que voy a hacer, como veis, soy muy cinéfilo, ¿sabéis? Y de aquella, eran los, el arranque casi, en mis años en Madrid, primero, era el arranque de la escuela oficial de cine, que bueno, tenía unas precariedades que al lado de lo que tenéis aquí, bueno, entonces una maravilla completa todos los que hacéis imagen y demás, pero bueno, eso hacía. Y entonces yo le decía, mi padre, no sé, pues no sé, casi voy a Madrid, a ver si ingreso en la escuela de cine. ¡No, haz una carrera! Pero una, una carrera, ¿no? Eso de aquella era, era tercera, tal, no, pues no lo sé, claro, te gusta escribir, dices, no, pues voy a hacer periodismo, de aquella periodismo, no era todo, pero bueno, pero haz con otra cosa, y te digo, bueno, pues mi padre era abogado y era de la administración pública y esas cuestiones, y nada, vine, hice derecho, no, maravilloso, o sea, pero sufriendo, sufriendo, y esto no lo debo de decir con mal, con mal, con mal expediente, pero bueno, laborioso, no, 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 eso, eso es fatal, yo, fijaros, oye, esto Vicente es verdad, mira, yo recuerdo, en mi pueblo, cuando, cuando, cuando era un chaval, entre los amigos, había, uno de los amigos era José Luis, el hijo del, del herrero, entonces José Luis Robla, lo cito, si estuviera aquí diría que, 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 me estás haciendo un favor Luis, porque tal, y este chaval era avispado, pero andaba por ahí, no sé cuánto, no sé qué, y el padre, pues, no, no estudias, no, vente conmigo a la herrería, era, era un poco borricote, no por herrero, eh, bueno, pues allí lo puso y tal, nada, no estudió, oye, mil años después, me encuentro a José Luis Robla, en Madrid, en fin, he hecho un ejecutivo, eh, trabajaba en una, en un mundo comercial importante, de tejidos y demás, y era, un tío que había hecho, diríamos, que había tenido un destino profesional, importante, no, no se había quedado por ahí, y el primer día que nos fuimos, estábamos tomando un café, y me dice, dice, Mateo, me dijo, ¿qué te pasa? Y dice, tengo que contarte una cosa, digo, no puedo olvidar, ningún día, el que a mi padre, no me hubiera dado dos bofetadas, para que siguiera estudiando, y es un complejo, que no te lo puedes imaginar, y luego, cuando conocí a la mujer, y a él, pues, otra vez salió la conversación, y la mujer me decía, dice, es un hombre amargado, o sea, tu amigo José Luis, es un señor, totalmente amargado, digo, pero, esto no puede ser, José Luis, y dice, pues, nada, un complejo total, de no haber estudiado, de no haber estudiado, y dice, coño, todos los queréis amigos, poco más o menos, todos estudiasteis algo, y yo, le culpo a mi padre, me tenía que haber matado a bofetada, bueno, es verdad, es verdad, es verdad, yo me acuerdo de una entrevista, que tú, que he visto, esta máquina infernal, donde tú cuentas, que incluso hoy en día, todavía a veces, te despiertas angustiado, pensando que mañana tienes examen de derecho administrativo, no sé si os suena la sensación de despertarte agobiado, mira, es que, no, pero rematado a lo que te estaba diciendo, es que, es cierto, que tanto tiempo después, y ahora, para mí eso es una obsesión terrible, ser examinado, el gran, el gran sueño pesadillesco, siempre es, un examen oral, en el que yo estoy pegado totalmente, no tengo ni idea de nada, el trance del examen oral, es una cosa de una angustia terrible, yo me despierto, y es reincidente, no he ido al psiquiatra, escribiendo novelas, evitas psiquiatras y cosas de estas, leyéndolas también, es muy creativo eso, aunque a los psiquiatras no está mal ir también, cuando está uno malito, pero, sí que me arrepiento mucho, de haber sido tan mal estudiante, en lo que es la disciplina, diríamos, de lo que tuve que estudiar, de derecho y eso, sí que me arrepiento mucho, de haber sido precario, siempre con algún suspenso, repitiendo una asignatura, yo de eso sí que, porque además luego, no he tenido... ¿Tacaste tu posición? No, sí, sí, luego yo me rehice, ya que yo tiro para adelante, de una manera medianamente razonable, y luego ya, en fin, escribiendo, pues en fin, alcancé ahí a un prestigio, y un tal, y eso, pero de eso sí, sí que me arrepiento, de, fíjate, yo tengo dos cosas, de las que, de las que tengo un recuerdo amargo, y eso es la memoria, es una parte fundamental de lo que escribo, que es, de lo mal estudiante que fui, y sobre todo, cuando voy a casa de algún buen amigo, como José María Merino, que es un grandísimo escritor, y voy a su casa, y siempre que entro al despacho de Merino, miro para un lado y digo, pues no puedo mirar para ahí, Merino, tiene, tiene, una, del libro escolar, tiene una hoja así, que la tiene, metida en un marquito, pues está allí como un recuerdo infantil, o adolescente, donde vienen las clasificaciones, las calificaciones de, de primero de bachillerato, en el colegio de los maristas, de San José de Champaña, y están todas las clasificaciones, y dicen, matrícula de nuevo, matrícula de nuevo, matrícula de nuevo, en las que no pone matrícula de honor, pone MH, que es matrícula de honor, MH, y entonces yo, un día, mis hijos, en fin, no sé si Gonzalo, no sé qué, me pillaron, en mi libro escolar, y anda por casa, anda por casa, y en el libro escolar, yo luego he pensado, que podía cortar la hoja, y ponerlo también, pero claro, como ejemplo familiar, es terrible, es terrible, oye, porque si ponía, fíjate, del primer curso, como el del marino, allí, y en el mismo, en el mío, pone, dos, dos, tres, uno, y luego dice, lengua española, cero, pero vamos a ver, hay ceros honorables, en la vida, un cero, que es como una O, no, lo que pone allí, es un cero patatero, porque pone, C, E, R, R, cero patatero, claro, yo digo, joder, con esto no, no, y de eso, no, fíjate que esto, da risa contarlo ahora, no, a mí, en la academia sería un éxito, bueno, la academia, en la academia, sabes, la academia, algunos, hemos tenido la oportunidad, de hacer un repasillo, con los viejos profesores, vega, en la academia encuentras, a grandes prevostes, padres de la patria, profesores maravillosos, le contaba antes a José Manuel, les contaba, mi encuentro con García de Enterría, y un gran profesor de Derecho Administrativo, al que yo cuando conocí, pues me acerqué a él, y le dije, mire, fui a alguien uno suyo, él era muy pagado de sí mismo, en Enterría, claro, es que era un profesor, extraordinario, era una metafísica del derecho, que eso ya, fíjate tú para, y bueno, él me dijo, claro, ah, pues qué bien, y yo le dije, mire, me suspendió usted dos veces, y no era, oye, no era una venganza, no, era como un lamento, y eso lo hizo también, Álvaro Pombo, Álvaro Pombo, le había dado a Drados, un gran profesor, clase de griego, y Pombo, el primer día que llegó a la academia, me dijo, Mateo, preséntame a Drados, y Pombo es un, digo, pero qué, es que fue profesor mío, y le dije, mire, don Paco, Álvaro, que por fin viene aquí, y tal, y se me dio usted un cate, me dio usted un cate, es que para mí aquello fue, porque yo sabía bastante, de verdad, don Paco, Álvaro es un poco pesado, yo sabía bastante, y a don Paco Álvaro, le miraba, y dice, pero este tío, ¿pero qué me vendrá diciendo? Un cate, por Dios, totalmente injusto, bueno, si eso, no, eso no creo, no hay cates injustos, yo creo que no, no hay, todos son merecidos, y los mejores, los buenos profesores, aprueban mucho, bueno, son complacientes, no sé, yo tenía un profesor que nos decía, yo os apruebo a todos, ya os suspenderá la vida, eso sí, bueno, eso, no está mal, no está mal visto, estamos pensando, porque ha hablado Mateo, del tema de la memoria, la palabra, y la imaginación, para él es fundamental, en las novelas, lo que él hace es recordar, pero no el mero recuerdo, sino que a través de la palabra, lo funde con la imaginación, y él dice incluso en discursos, que se ha ocupado del tema, que lo que él intenta, es que la persona, a través de la obra literaria, comprenda el mundo en el que vive, y se comprenda a sí mismo, sí, eso queda muy bien, bueno, es una manera de decirlo, que se acerca, a lo que comentaba yo antes, bueno, es verdad, o sea, es que en la vida, necesitamos, este tipo de experiencia, en lo imaginario, porque los seres humanos, al contrario, de los otros bichos, que andan por ahí, tenemos imaginación, que es como, todavía mantiene, el diccionario, de la Real Academia Española, y yo me, cuando habla de la memoria, y de la imaginación, habla todavía, con cierta vertiente tomista, de potencia del alma, que es precioso eso, o sea, no me toquéis eso, porque bueno, fuerza interior, que tienes, ¿dónde? No sabes, un psicólogo tal, nos lo detallaría mejor, pero es un poder interior, una potencia del alma, que te hace poder, inventar otras realidades, ensoñarte, vivir quimeras, estar en sí misma, o en clase, mientras te echan el rollo, de turno, que nunca es un rollo, de verdad, todo lo que se hagan en clase, todo, vamos, hay que coger como los pollos, hay que comer hasta, hasta el último espolón, pero, tú estás ensimismado, y navegas, ¿no? Te vas, se te va la olla, bueno, la imaginación, la imaginación, te hace, andar por otras cosas, y además, también la imaginación, alimenta tus ensueños, tus quimeras, y es un material muy nutritivo, diríamos, de lo que son las cosas que te gustaría, ¿no? Sí, las ensoñaciones, lo que te gustaría ser, lo que te gustaría encontrar, un enamoramiento, una cosa, algo de ese tipo, y eso, claro, eso lo tenemos todos, de eso, los novelistas, los escritores, el arte en general, diríamos, que hace un uso, concreto, impostas la imaginación, no solo la tuya, sino que te construyes una trama, construyes un mundo, construyes Celama, o lo que sea, un espacio, un paisaje, unos personajes, y haces que todo, que todo aquello viva, claro, un alimento fundamental de la imaginación, es la memoria, sí, sí, decía un gran escritor portugués, que la imaginación, que la memoria, no es otra cosa, que la imaginación fermentada, bueno, algo así, no sé, cuando las cosas fermentan, y se convierten, bullen, o hacen otro tipo de transformaciones, puede que se acercan, claro, la imaginación es siempre una huella, diríamos, que detalla el recuerdo, un depósito de lo que vivimos, y de nuestras experiencias, si no tuviéramos memoria, pues estaríamos en la nada, estaríamos líquidos, como dice Neumann, o licuados, ¿no? Pero, pero, también eso, es un uso, porque, yo te doy la idea, la memoria es narrativa, cuando tú recuerdas algo, el recuerdo es una forma, no solo fotográfica, o explícita, cinematográfica, en el sentido, puramente, del fotograma, sino que eso articula algo, hay una posibilidad, de que el recuerdo lo cuentes, y bueno, la palabra, la palabra, pero lo creativo, sí, no, claro, no, pero digo, como elementos que todos tenemos, o sea, que, no puede diferenciarme a mí, por ser novelista, o a un cineasta, el que yo tengo imaginación, tengo memoria, y tengo palabra, o él tiene imágenes, no, eso, todos somos dueños, de eso, la palabra hoy, es este instrumento, que yo hoy estoy utilizando, de manera utilitaria, pero bueno, cuando escribo, diríamos que hay un esfuerzo, de reconstrucción, artística, de la palabra, que pretende ser hermosa, o bella, y que pretende enganchar al que la lee, y tener ese, ese tipo de, de experiencias, como estos elementos, los tenemos todos, pues ciertamente, hay una gran complicidad, entre lo que son, las construcciones imaginarias, que hacen los, los artistas, las grandes novelas, y, lo que tú eres como lector, o sea, es que tú como lector, eres el dueño del mundo, vas a la biblioteca, tú eres el dueño del mundo, lo mismo en lo tuyo, lo mismo en el pensamiento, que en otras cuestiones, es que, esa experiencia se puede tener, quiero decir, puedes llegar a ser, Madame Hannault, puedes, puedes conocer a Jean Sorel, puedes, si, el mundo, como sabéis, está lleno de archivos, todo, todo, hay archivos de todo, ahora, no, no veáis ya con todo, con la imagen y demás, esa, el mundo está lleno de archivos de todo tipo, porque el ser humano, sabéis, a lo largo del tiempo, ha dejado mucha huella, burocrática, de cosas, asuntos que has pedido, papeles en los cuales se contaba, como, que pasaba allí, claro, si a ti te dicen, podríamos hacer una recreación, de lo que pasaba en Madrid, en el año 1892 o 97, un 3 de enero que miras, según esto era un miércoles, que podríamos coger de aquello, pues oye, vas a los archivos municipales, vas al archivo del otro lado, hay una cantidad de información impresionante, para detallar ese día, lo que pasó ese día, puedes saber a qué hora amaneció, si llovió, si hubo algún problema de tipo político, socio, como queramos, cuántos matrimonios hubo, bueno, una cosa impresionante, la cantidad de información que puedes recabar, para saber lo que pasó en ese día, bueno, pues hasta ahí diríamos que harías una reconstrucción documental, exhaustiva, histórica o como queráis llamar, sociológica, de lo que pasó ese día, claro, si tú dices, ya, pero es que yo quería saber algo más, quería saber qué sentía un ser humano ese día, una persona por ahí, un poco, no importante, no un político y tal, yo quiero saber, qué sentía ese día, cuando cruzaba la Plaza Mayor de Madrid, porque iba a ir a un sitio, a comprar una docena de huevos, y yo, joder, macho eso, y dices, sí, pues sí, es posible, sí, Galdós, Fortunato y Jacinta, o sea, eso, solo en la novela, se puede, claro, y dices, bueno, y eso, ¿para qué me vale? Y dice, bueno, oye, bueno, si te conformas con cuatro vaguedades en la vida, ya tú, de las vagatelas, se vive, se subsiste, no, eso contribuye a una experiencia, muy enriquecedora de la existencia y de la vida, porque eso sí que atañe luego a tu propio mundo interior, ¿no? Dejas de ser Madame Renaud, que no sabía lo que le estaba pasando. Yo creo que eso lo consigue, en el libro que poco centraba todo este ciclo, que es El Reino de Celama, es una trilogía de novelas, que yo es lo que aconsejo, en primer lugar, leer de este señor, que además refleja un mundo rural, en una curiosidad, luego a lo mejor en alguna pregunta, refleja la curiosidad de un mundo rural, en el que la vida es muy dura, porque no hay agua, donde la existencia es verdaderamente, muy dura, muy difícil, y sin embargo, con el progreso material, llega el agua, llegan los embalses, y hay un personaje, casi al final de la primera novela del ciclo, que dice, yo tengo miedo que este progreso material, nos aleje, de lo que hemos sido toda la vida. Ya. Es decir, hasta qué punto el progreso material, es indiscutible, nadie lo puede negar, vivimos mejor que nunca, sin duda, pero hasta qué punto ese progreso material, entorpece o no, el progreso espiritual, que yo creo que es un tema fundamental en su obra. Sí, sí, ese, bueno, el contraste, mira, mi obra, como elemento, así si queréis, un poco simbólico, hay, hay mucho material narrativo de personajes, de sucesos, de vicisitudes, de lo que le pasa a la gente, yo diría, para decirlo de una forma radical, entre el cuerpo y el espíritu, ¿no? entre la materia de lo que somos y el espíritu que tenemos, alma o como queramos llamarle. Bueno, en eso hay un fuerte contraste entre el vivir cotidiano, el vivir diario, el vivir de las gentes de Celama, es una vida a lo largo del siglo en una tierra hosca, en un páramo, diríamos donde el trabajo a través de los siglos pasanos, que sean ya los siervos de la gleba, pero sí sería una idea del trabajo como algo costoso, casi hasta como con sufrimiento, pero que da sentido a la vida, o sea, la vida del viejo campesino castellano, leonés, extremeño, de esos tiempos, diríamos que esa vida tenía un sentido, un sentido en la materia, que estaba en su trabajo, en la cosecha, en el devenir del tiempo, en el transcurso de las estaciones, todo ese tipo de cosas y de sentimientos, creaban también una cultura de la vida, y bueno, Celama cuenta, bueno, como el progreso irremediable y extraordinario, diríamos, va reduciendo, si quieres, desde el destino que va teniendo lo material, que se va posibilitando y haciendo más llevadero, al riesgo de que también ese sentido hondo y profundo y espiritual de la vida, pues, se oscurezca o se apague o demás, ¿no? Algo de eso, algo de eso. Celama, que es el, digamos, el mundo imaginario que crea don Luis Mateo X, que se basa en la provincia de León, en el sureste, si no me equivoco, sureste, suroeste. hay una, sí, mira, he leído las dos cosas, las dos, suroeste, suroeste, sí, una referencia, que es un mundo de la imaginación, que es el león de su infancia, y el león que él conoció, y donde sitúa sus personajes, las acciones, entonces no se sorprende, que me interesa a mí la vida de un pueblo, de la gente, sin embargo, te interesa, porque uno de los leitmotivs, que además de un amigo suyo, creo, Miguel Torga, cuando dice que lo universal es lo local sin fronteras, a partir de las experiencias de gente que vive en un pueblo, de aventuras cotidianas, unas divertidas, otras más serias, otras, va reflejando un poco la realidad, los elementos de la vida, pero creo que hay un evento fundamental en esta obra, aunque hay una reivindicación de lo material espiritual y de lo auténtico, yo creo que usted se salva en el sentido completo por dos cosas, primero, porque no hay nostalgia, ya, es verdad, y porque hay humor, el humor, yo creo que evita caer en el pesimismo y en la mera nostalgia. Sí, como el humor, el humor que es tan importante en la vida, porque si no queríamos, estaríamos todos, nos habríamos dedicado a abrir funerarias, el humor es fundamental en la vida, el humor es un elemento de lucidez, o sea, que el humor no solo es un aliciente de la diversión y de lo bien que se pasa cuando uno se ríe, sino que una mirada humorística, una mirada irónica, que te da siempre un punto de distancia, de relativizar un poquito lo que estás viendo, cuando se alimenta con humor, diríamos que es muy creativo, y a mí eso siempre me ha interesado, como muchas de mis historias, es verdad, y Zalama es así, porque Zalama, bueno, es un mundo, es un mundo, es una geografía imaginaria, o sea, a mí se me ocurre, a partir de algunas experiencias muy concretas, en una comarca de León, donde yo pasaba algunos veranos, pero luego, bueno, pues eso circula por un mundo de fantasía, que tiene ya poco que ver con aquello, aunque, curiosamente, los habitantes de ese páramo, de esa comarca donde yo viví, lo reconocen, sí, sí, lo reconocen, es curioso, lo reconocen con un grado de intensidad, que es como si les hubiera enriquecido la vida, hasta extremos que a mí me dan temblores, o sea, a veces cuando voy por allí, y me han hecho algunos homenajes, y algunas cosas de esas, oye, hay experiencias en la gente que ha vivido aquello, en la verdad, en la realidad, lo que yo puedo contar de una Zalama imaginaria, pues alguien que lo ha vivido, ¿no? Entonces, eso sí, me dan temblores, me pasa un poco como la chica aquella que me vino a decir que quería que la novela no se acabara, que quería seguir enferma para que la novela no se acabara, pues yo creo que con la novela, si tiene un buen destino, es que ha servido también para alimentar la enfermedad, que es una cosa muy literaria. Me recuerdo lo que pasó a Ulises de Joyce, sabéis que Genzo escribe de Ulises, que cuenta la vida en Dublín, a principios de siglo, la vida cotidiana de la gente, y como mucho novelista, añade a lo que él ha vivido, su propia experiencia imaginaria, pero se basa en personajes que la ha conocido. Sí, y hay una reseña de cuando se muere una persona, una esquela, una esquela, y entonces el señor pone, ha muerto, Sam, personaje de Ulises de Joyce, sí, sí, porque él decía que se había basado en él para hacer un personaje. Bueno, eso, sí, yo tenía un gran amigo, que se ha muerto ya, Pacho Reyero, un extraordinario periodista, un hombre que vivió en León de aquellos años, cuando yo era joven, con el que yo tuve mucha amistad y tal, y cuando yo hice mi primera novela, Las estaciones provinciales, que es la única de mis novelas, que sí que tiene una ubicación concreta en aquella ciudad, no se la nombra, pero sí tiene una ubicación, hasta tal punto de que se podría hacer un recorrido por todas las calles y encontrando los bares, las tiendas y las personas, con ese aliciente documental, lo tenía, porque yo lo intenté y me gustó hacerlo de esa manera, y el protagonista, Marcos Parra, pues era un periodista de esa ciudad, la novela tiene una trama un poco de novela negra, tiene una trama de estas de un asunto criminal y unas historias, y Marcos Parra se ve metido en eso y va descubriendo tal, y esa es un poco la trama de aliciente que va teniendo el relato. O sea, que se basa en la ciudad de León, las calles y todo, hay una topografía. Sí, sí, hay una topografía, en las estaciones provinciales, sí. Una gran novela, a mí, de las que más me gusta. En las estaciones provinciales tiene... En las estaciones provinciales, la gente lee novelas policíacas, y Dan Brown y todo eso, yo os aconsejo las estaciones provinciales. Además refleja muy bien cómo se vivía en una ciudad de provincias durante el franquismo. Sí, ¿y cómo era el periodismo? Sí, sobre todo es el mundo de un periodismo que eso tiene mucho... Bueno, pues cuando yo pensé que iba a presentar la novela en León, yo vivía ya aquí en Madrid y demás, dice que yo iba allá a hablar con Pacho, estaba de su director de informaciones, que era un periodismo muy importante, y le llamé, y nada más entrar al despacho, Pacho era un hombre muy de carácter. Bueno, por fin has venido, Luis Mateo. Hombre, ¿y qué te trae por aquí? Yo le dije, no, Pacho, oye, mira, es que voy a León, y podías venir, hacemos un viaje, volvemos ahí a León, a aquellos barrios perdidos y viejas amistades, y me presentas la novela y charlamos de... Y dice, hombre, es que cómo eres, cómo eres. Si yo soy Marcos Parra, si ya lo sé, Mateo. Pero, ¿cómo me vas a engañar con eso? Digo, hombre, Pacho, me caché en tal... Hay algunas cosas en Marcos Parra que yo no se las hubiera puesto a mi amigo, porque sí, es decir... Bueno, 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 esto para mí es que... Esto, sí, y así fue todo el viaje, la presentación en León, con aquel tío, oye, que se murió con la idea de que era Marcos Parra. Entonces, cuando se murió, hace dos años, le iban a hacer un librito de homenaje, y me llamaron para que colaborara, y conté eso reconociendo que él era Marcos Parra, y que ahora que había muerto, y en fin, con el permiso de tal... O sea que sí, el personaje lo había asimilado tanto que era verdad, era verdad, además, porque... Pero te había convencido él, o tú tenías la idea... No, me había convencido él. Yo no tenía... Yo no sé, podía haber un Pacho por allí extraviado, porque era... Son los años 50 en la novela, ¿sabéis? Y es un periodista de estos que ha dado una moto, una motocicleta por ahí, toda desgarbada, en fin. Es un mundo extraño de... Ahora, claro, es otro aliciente o elemento de las novelas... Hombre, si la novela no está mal, que puede que no esté mal del todo, tampoco mucho más, es un retazo documental de vida, que, en fin, la lees ahora y puede contribuir al conocimiento de muchas cosas interesantes, que no solo decir, oye, he hecho un viaje a través de la historiografía, he estudiado un poco los años del franquismo, lo que pasaba y tal... No, la novela te cuenta otra cosa, allí hay otro latido... Un ambiente, ¿eh? Hay otro latido de otras cuestiones y está el interior de los personajes, ¿sabes? Está ese interior de lo que le pasaba, de lo que pensaban, de lo que sentían, las emociones y todo eso. Y ahí sí que hice yo una experiencia que hizo de una manera muy rotunda un gran escritor que es Rafael Sánchez Ferlosio en una novela que se llamaba El Jarama, ¿no? Ferlosio, que tenía un oído especial y que le interesaba mucho toda la cosa lingüística, hizo una novela donde intentó reproducir el habla directa de una especie de chavalotes, golfillos, que andaban por ahí un fin de semana. Yo ahí sí que hice un esfuerzo y eso está bastante logrado, ¿sabes? Lo que es el documento verbal de la novela sin ser nada costumbrista, porque lo malo de eso es cuando lo rebozas de otras cosas. No, pero a mí me pasa una novela muy interesante y que más que hoy en día que está en vigencia la novela policíaca histórica, tendría su experiencia. Igual que otra novela, esto confieso que es una predicción mía, que no es una de sus obras más conocidas, nada más que se habla, pero que yo tengo un cariño especial, El animal piadoso. Ya, también, también. Que yo creo que en cierta parte, yo cuando leo El animal piadoso, pienso en parte en usted. Ya, ya, déjate. No me estarás llamando animal piadoso. No, oye, me da gusto. Es uno de los títulos de mis novelas que más me gustan. Y sí, sí, es verdad, El animal piadoso tiene una trama policíaca también. Tiene una trama policíaca que te puede pillar. Yo comprendo que luego va por otro conducto, pero la trama policíaca, sí. Y sí, claro, tiene que ver, tal vez, porque soy piadoso con mis personajes. Porque yo a mis personajes los quiero mucho. Hay autores que los aborrecen a los personajes. Por ejemplo, Cela, odiaba a los personajes. O sea, y se ponía excitado. Cuando a veces yo le he visto, bueno, esas historias es mejor no contarlas. Pero bueno, él aborrecía a sus personajes. No, yo los quiero mucho a todos. Y mira que algunos son retorcidos, malos, en fin, no, pero sí. No, yo los quiero a todos. Y este es para mí, tal vez, es verdad, es tal vez un personaje muy querido, porque el inspector, que es un inspector jubilado, que es el que lleva el asunto y la trama de lo que pasa en la novela, pues es un animal piadoso. Es un hombre que a lo largo de toda la vida ha ido descubriendo asuntos delictivos, unos pequeños, otros más comprometidos, otros ya muy crudos y muy duros. Y a la hora, diríamos, de hacer la detención, de descubrir aquello, con frecuencia se ha vuelto para atrás por piedad. Y entonces ha dejado muchas cosas inconclusas. Y claro, y ha traicionado su destino profesional, porque un detective está, oye, para descubrir las cosas, denunciarlas, llevar al delincuente al juez y hacer eso. Y esa es la trama interior, sí. Yo sería así un animal piadoso con mis personajes, porque no a ninguno lo condenaría. Antes de llevarlo con la denuncia, me quedaría con él.